El 27 de abril celebramos los 130 años de nuestra ciudad. Vení a festejar con nosotros, en el predio de la fiesta provincial del trigo, a partir de las 16.30 horas. Desfile cívico-militar, corte de la torta aniversario. En el escenario Juan P. Salacia, el espectacular show de los hermanos Bon Giovanni. Y el cierre, junto a una de las figuras de mayor ascenso en los festivales de todo el país. Llega Fabricio Rodríguez y su armónica. Con entrada libre y gratuita, para bailar y festejar a lo grande los 130 años de la ciudad. Fabricio Rodríguez y su armónica. Invita Municipalidad de Desarrollo.